Elsa, hoy es viernes social, muy bien Elcita, Rosita de Olivo, oigan qué bueno que está Rosita de Olivo aquí porque quiero recomendar su canal, por favor, vayan a visitar a Rosita de Olivo, suscríbanse tiene unas recetas bien, bien ricas, el otra vez estuve viendo dos, tres recetas de ella que hasta le comenté y le puse me gusta, inscríbanse a su canal por favor de Rosita de Olivo Neri porque tiene recetas bien, bien ricas y yo sé que con lo antojado que son ustedes como yo les va a gustar mucho, no me leíste tres mensajes arriba, a ver, deja checar Rosita porque no tienes razón, no lo leí, pues es que hablo, leo, platico y esto va de repente rápido no te leí, a ver cómo lo regreso, dónde está Rosita, me dijo tres mensajes, cuáles tres mensajes no es cierto Rosita, aquí seguimos, muy bien este madrina, saludcita, saludcita madrina no, no te, no veí, no vi este Rosita de Olivo, pero bueno ya me bajo a ver y ahorita escríbeme de nuevo, no seas maldita oye, me despido Julio, nos seguimos viendo saludos, bonita noche Elsa, bonita, qué dice Rosita, ok, fue un placer estar aquí, bendiciones múltiples para todo y cada uno de ustedes, Dios los bendiga, hermosa Dios te bendiga a mi Rosita de Olivo, ahí voy a ir a tu canal mañana sábado, a ver qué tienes, a ver qué has preparado últimamente, te mando besos y chicos por favor les recuerdo la cuenta de Rosita de Olivo, síganla, tiene muy buenas recetas y no te vayas sin ponerle me gusta por favor Rosita, te quiero, Dios te bendiga